El movimiento es válido para Banco Gregorio de Brasil en su primer intento. 152 kilos, el mismo peso para Fernando Tenorio de Ecuador. Para él, lo retiene. Preventido, Banco Gregorio de Brasil. Gregorio, preparado. Levantamiento es válido para Fernando Tenorio después de su segunda presentación. 153 kilos, uno más. Se prepara Rigoberto Pérez de México. A plataforma Rigoberto Pérez de México. Se prepara Fernando Tenorio de Ecuador. Preparado, William Pérez de México. ¡Vamos! 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 No concluido, no yo antes, subí la barra a 155 kilos, 55. Por ahí está el prevenido, Wilmer Torres de Colombia, a su primer intento de la modalidad de arranque. A plataforma, Wilmer Torres de Colombia, por el tiempo. A plataforma, Wilmer Torres de Colombia, por el tiempo. A plataforma, Wilmer Torres de Colombia, por el tiempo. Y el movimiento es válido para Wilmer Torres de Colombia, en su primer intento, el mismo peso. Y en el mismo lugar, el segundo intento de Anilo Pirella de Venezuela, pero no va a ser un parche. Se prepara para el ángel o no suelo. ¡Venga, venga! 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 155 kilos para Ángelo Osorio, USA. Segundo intento. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el movimiento es válido para Marco Gregorio de Brasil en su segunda presentación, 157 kilos, el mismo peso para Fernando Tenorio de Ecuador en su tercera tentativa a plataforma por el tiempo. Preparado, Javier Matinas. El movimiento es válido para Fernando Tenorio de Ecuador en su tercer tento, 158 kilos, 158. Para Javier Matinas, de Cuba. Para él, ya corre tiempo. Se prepara Angelo Osorio. Al cambio, Angelo Osorio, 158 kilos. Al cambio, Marco Gregorio de Brasil, 158 kilos. Tercero intento a plataforma. Se prepara Eduardo Guadalupe. Al cambio, 159 kilos. 159 kilos para el tercer intento Eduardo Guadalupe de Ecuador en su plataforma. Se prepara Wilmer Torres. Al cambio, 160 kilos. Para el segundo intento de Wilmer Torres de Colombia, a plataforma Torres, se prepara Guadalupe. Al cambio, 160 kilos. Eduardo Guadalupe de Ecuador en su tercer intento. Corre tiempo. Corre tiempo.